En ese hermoso pueblito tocaban los vengadores Comenzaron los problemas por esos alrededores El problema comenzó por causa de una señorita Cuando Antelmo la invitó, vamos a bailar Felipa Según esta información, ya era su noviecita Felipa le dijo a Antelmo, vámonos pa'l otro lado Te quiero porque te quiero, no importa que seas casado Que al fin ahora ya soy tuya, yo quiero estar a tu lado Aurelio Hernández Reyes Es el papá de Felipa Él nunca estuvo de acuerdo que jugará con su hija Porque Antelmo era casado y su hija una solterita Aurelio le dijo a Antelmo, ya no seas aprovechado Deja en paz a mi hija, porque ya tú eres casado Pero si tú no me entiendes, anda con mucho cuidado Antelmo le contestó, a ti no te tengo miedo Tu hija y tú sabes quién soy Y no voy a estar oyendo A tu hija darle un consejo Que ya no me andes siguiendo Cuando Aurelio lo encontró Él se hacía disimulado Sacando su veintidós Para poder madrugarlo Cinco balazos le dio Y Antelmo quedó tirado Año del noventa y cuatro El día once de septiembre Murió Antelmo de paz Ya se nos fue para siempre Lo mató Aurelio Hernández Muy triste quedó su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!